Amigos de Premios Billboard a la música latina, estamos con el señor Roberto Tapia. Estamos entrevistando. Oye, no sé, no me da cuenta cuando te acercas. Muy bien, aquí estoy contigo, canijo. ¿Y eso te hace sentir bien? Sí, porque me da una feria. ¡Ay, es verdad! La gente pregunte, la gente quiere saber muchas cosas de tu vida. ¿Estás dispuesto a contestar? Tú dale. La primera es, terminan los Premios Billboard, tipo 11 de la noche, ¿sí? ¿Qué es lo que Roberto Tapia está dispuesto a hacer, o va a hacer, después de que acaben los Premios Billboard? Me voy a ir al After Party. ¿En el After Party qué es lo que pasa? Bueno, hay gente que no sabe. Pues, te avientas tus drinks, así. Hay mucha gente que quiere saber con qué artista te gustaría trabajar. Tigres del Norte, Tucanes de Tijuana, Joan Sebastián. No, bueno, en serio, que después hay que editarlo, no se puede. Me hiciste olvidar la pregunta, yo tengo un problema. La última pregunta que la gente quiere saber es, ¿cuáles son tus proyectos? Profesionales y personales. Salir de antemano, ya me siento un ganador el hecho de estar en la Busquets, es algo muy importante y me gustaría, obviamente, ganar. La parte personal, encontrar un nuevo amor, me encantaría. Premios Billboard a la música latina este jueves, va a haber mucha fiesta. Oh, demasiado, así que no tomes de aquí el jueves, hasta el jueves. ¿Tanto tengo? ¿Y tú? Voy a aguantar. Ahí estamos, mi gente. Sí, así que... Sí.